La actriz Sandra Echeverría sigue abriéndose paso en Hollywood y ahora actúa en la nueva película de Oliver Stone titulada Salvajes en donde interpreta a la hija del personaje de Salma Hayek Ay wow, que te puedo decir, estoy más que orgullosa de estar en un proyecto como este ya me sentí orgullosa del proyecto antes de verla y de repente vi la película final, el resultado final y me quedé impresionada porque, bueno, rebasó todas las expectativas me encantó el resultado y me siento súper contenta, súper afortunada de estar ahí La actriz nos revela su experiencia al trabajar con este elenco Increíble, bueno, yo de repente hubo un momento en el que íbamos todos a la locación y nos llevan en una van y estábamos en la van Travolta y Vinicius el Toro y Salma y todos y yo decía, te caes que estoy aquí, no lo puedes creer, ¿no? y luego ves cómo trabajan y ves lo profesionales que son y lo humildes que son y lo entiendes de verdad por qué son tan grandes Sandra no quita el dedo del renglón, pero además de cine, también quiere enfocarse en su carrera de cantante Estoy escribiendo mucho precisamente para tener... ¿Qué tipo de música sería? Mira, yo quiero meterme un poquito, quiero meterme al pop, o sea, siempre he estado yo en el pop pero siempre tuve mi parte muy popular y muy regional porque yo empecé cantando ranchero entonces me gustaría como llevar esas dos cosas de la mano Desde Los Ángeles, California, para Televis Espectáculos, Juan Manuel Navarro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video